Hoy, hoy toca un nuevo concierto, un concierto de Matt Kaiz y Laguagon, no tenía planificado venir, pero nada, me llamaron un amigo, para animarme, y bueno, Laguagon, la verdad es que me gustó bastante, Laguagon no tanto, me gustaba el estilo, pero no es la banda que me llama mucho la atención, pero vamos a ver que tal. Los conciertos siempre son buenos y divertidos, y bueno, como una compañía, siempre valen la pena, tengo tiempo que no veo al Rulo, que es un buen amigo, creo que lo vamos a pasar brutal. Ah, por cierto, este concierto es en la sala Bot, bueno, antiguo Bot, ahora se llama aparentemente en la Paki, o algo por el estilo, por lo visto es una sala pequeña, no recuerdo haber venido nunca, así que bueno, a ver qué tal. Es por aquí, por la salida del metro de tribunal, que no son de este exactamente, pero bueno, aquí me voy a encontrar con Rulo y una amiga, así que nada, me siguen esperando por aquí a ver qué tal. Aquí estoy, en la estación del metro de tribunal, esperando al Rulo. Que viene tarde, a la vareal, que estoy responsable, pero bueno, yo se lo voy a hacer, se lo quieren más, a ver cuánto está bien regalado. Buenas noches tardes, siempre. Buenas noches tardes, siempre. Buenas noches tardes, siempre. Buenas noches tardes, siempre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!